La orden es de volver a introducir a los mil Bien, ¿quién ha dado la audición? Coronel, no los iremos sin nuestros chicos El escala de la imagen no muestra actividad en esta colina Estaremos a 1.300 metros al aloeste de lo planeado ¿Y qué pasa con el pájaro? ¿Dónde es tu pájaro? Pero no estaremos en él 1.300 metros, eso es la cima de esa montaña Roleno 1, pida la broma zona de aterrizaje Jimmy y Panter, no se, no se pueden desplegar ahí, zona comprometida Bien, ¿todo listo? Bajo el tono ¡Hemos perdido la cláudica! ¡Apuntad a terribles! ¡Apuntad a terribles! ¡Apuntad a terribles! ¡Han saltado! ¡Han saltado! ¡Han saltado! ¡Han saltado! ¡Han saltado el pájaro! ¡Bagra, no se ataca! ¡El veo! ¡Ha volado por los ángeles! ¡Han saltado! ¡Suscríbete! 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 que viene de aquí. Me encargaré de él. Habit, quedan objetivos. Vamos, vámonos antes de que vean los cuerpos. Tres objetivos y se acabó. Veo otros dos. Rabin, acaba con el último y vámonos. Rabin, acaba con el último y vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba. A suegro. Tenemos compañía. Déjanos pasar. ¡Mierda! 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 ¡Al suelo! ¡Mierda! Tenemos compañía. Déjanos pasar. No pueden verlos. Marche llenos. Están por todas partes. Quieto. No te muevas, Rabbit. Espera, Rabbit. No te muevas. No pression. Vasco. Tienes munición, Rabbit. Muévete. Quédate a 36. Van a por Pelsher y Buzo. Plegamos a esos tipos. Llega derecha, tu izquierda, Ravit. Alto. Los rebeles de la policía. ¡Somarte! 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 Está mirando. Debería estar con la manada. Despejado. Elige uno. Objetivos abatidos. Por aquí. Espera. Otra patrulla, Ravit. Espera. Se acabó. No se mueven. ¡Vamos! Hay tres más. A los doce. Nice. Despejado. No veo ni a Voodoo ni a Preacher. ¡Avan atrás! Este es el plan. Subiré y observaré el siguiente movimiento. Tú tomas la Ruta 2-6. Mucho sigilo. Ravit. Detecto movimiento. ¡Mierda! Joder. No piensa dispararte. Te quieren prisioneros. Ni hablar. Muévete si digo que te muevas. ¡Muévete! ¡La cubierta! ¡La cubierta! Es historia. Ravit, vea posición elevada. ¡La cubierta, Ravit! ¡Granada! ¡Muévete! 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 ¡Bara hacia ti, Ravit! ¡Mengala! ¡Fue la visión nocturna! ¡A la cueva! ¡Hemos sacudido el avíspero, Rabbit! ¡A por ellos! ¡Toma! ¡Pierta y tiradores arriba! ¡Volta a policía actualidad! ¡Pierta granada! ¡Kravit, sin visión nocturna! ¡Kravit, agástate! ¡Gana! ¡Kravit, van hacia ti! ¡Mengala! ¡Fue la visión nocturna! ¡A la cueva! ¡Hemos sacudido el avíspero, Rabbit! ¡A por ellos! ¡Ojetivo abatido! ¡Mierta y tiradores arriba! ¡Buscan posición sólida! ¡Kravit, sin visión nocturna! ¡Bato nueve! ¡Muerto! ¡Nuestros! ¡Hemos conseguido ver los Rabbit! ¡A por ellos! ¡Cambio cargador! ¡Despejado! ¡A mis seis! ¡Muévete! ¡Aquí Prouler uno! ¡Han conseguido llegar al valle! ¡Bien! ¡Asegurado perímetro! ¡Los pájaros de la 160 vienen! ¡Zona de aterritaje despejada! ¡Bruler uno! ¡Bruler uno! ¡Aquí Neptun uno! ¡Estáis ahí! ¡Joder! ¡Madder! ¡Conseguido! ¡Ves a Voodoo y a Preacher! ¡Negativo! ¡Que Vagran envíe aeronaves no tripuladas! ¡Seguimos en misión de búsqueda y rescate! ¡Recibido! ¡Madder fuera! ¡Rabbit! ¡Por aquí! ¡No va, Rabbit! ¡El apoyo a Helios! ¡Machacara! ¡Vienes munición! ¡Dispara! ¡Tenemos un edificio! ¡Rabbit! ¡Entremos! ¡Vigilatoria de la guardia! ¡Recuerda que Voodoo y Preacher podrían estar aquí! ¡Preparados! ¡Voodoo! ¡Polta! ¡Voodoo! ¡Polta! ¡Despejado! ¡Mirad esto! ¡No sospecha que él se ha atacado! ¡Voodoo! ¡Se habrá el largado de prensa! ¡Y la radio! ¡Qué mierda! ¡Al vuelo! ¡Joder! ¿Alguna idea? ¡Imposible salir por donde entramos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Uni! ¡Uni! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Está en camino. 15 minutos máximo. ¡No tienen 15 minutos! ¡Han hecho contacto! ¡No tenemos visión, Bagram! Señor, perdimos las balizas de infrarrojos. Misión térmica. ¡Mierda! ¿Quiénes son? ¿Dónde están los nuestros? El general flage en videoconferencia, señor. ¡Mierda! General, tenemos un problema en Takurgar. Coronel, ¿han ordenado a los SEAL volver a Bagram? Los SEAL fueron a por sus compañeros. La inserción se abortó, pero bajaron con el helicóptero bajo el fuego. Nos guiaban sus luces estroboscópicas, pero los perdimos. ¿Dónde está el apoyo aéreo? Coronel. Tengo a Panzer. Ve el objetivo. Dale paso. Coronel, ¿ve imágenes de Predator en la cima? Afirmativo. ¿Qué recomienda? Que Reaper 3-1 dispare su 40 milímetros cerca del grupo. A ver si dos unidades se separan. Si lo hacen, ellos son nuestros SEAL. Después, que Reaper se cargue a los que pueda. Reaper 3-1, Bagram. Hay SEAL desaparecidos con infrarrojos inactivos. Disparos de advertencia con la 40 milímetros. Coronel, más vale que aseguremos bien el blanco. Bagram. Confirmación. Solo disparos de advertencia. Recibido. Si dos hombres se separan, fuego sobre los perseguidores. ¡Coronel! La orden es de fuego de proximidad. ¡Afirmativo! ¡Coronel, escúcheme! Romeo Delta solicita fuego de proximidad. ¡Coronel! Recibido. Artillero... ¡Maldita sea! ¡Coronel! ...para realizar disparos de advertencia cerca del enemigo en las coordenadas 2-0-1-8-8-9. Vamos, vamos. Ya sé lo que haces. ¡Allí! ¡Son los nuestros! ¡Dios mío! ¡Están vivos! Reaper 3-1, no apartes la vista de los dos que van juntos. ¡Son nuestros SEAL! ¡Dispara a los enemigos que los persiguen! Reaper 3-1 no puede seguir volando cuando salga el sol... ¡Adelante, unidad aérea de reacción! ¡Tenemos que sacar a nuestros hombres! Y arriesgarnos a perder otro helicóptero negativo. Pediremos apoyo aéreo y evaluaremos las opciones cuando debilitemos al enemigo. ¿Ahora quiere evaluar? Señor, estamos en la cima de una montaña con escasa potencia de fuego de noche y Reaper 3-1 debe volver a la base antes de amanecer. ¡Faltan 15 minutos! Y cuando la unidad aérea de reacción llegue, será pleno día. Señor, estamos perdiendo el tiempo. Se acabó, Coronel. Tuvo su oportunidad para solucionar esto. Hemos perdido la videoconferencia, Coronel. Luz verde a la unidad aérea. Sí, señor. Brawler 3, Brawler 3. La misión tiene luz verde en la actual. La misión tiene luz verde en la actual. ¡Bien, brawler, 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 brawler! En aproximación a posición 2-0-1-8-8-9, zona de aterrizaje despejada. No vemos al enemigo. Recibido, Brawler 3. Adelante. ¿No deberíamos estar ya en Gardez? Pasamos Gardez hace 20 minutos. Tenemos contacto con los S.H.I.L.D., desaparecidos en combate. Cuidado con los disparos. ¡En segundo! ¡En rojo! ¡A Extraño! ¡A Urano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Han dado? ¡Mierda! ¡Me han dado en el brazo! Barra lleva a Hernández al helicóptero, necesita un médico. Adams, vamos a esa cueva. ¡Recibido! ¡Vamos Hernández! Vamos allá